¡Fuerte! ¡Fuerte el Champocay! ¡Para recibir a Pastor! ¡Pastor! ¡Pastor Luna! ¡Pastor Luna! ¡Pastor Luna! En una fiesta criosa de bestia y coraje, el jinete que se juega sobre de un otro salvaje va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el trombillero al flete no lo quiere perdedor. Entonces la paisanada presta toda su atención en esa hermosa reunión, así como los detallos, la gente ha puesto el jinete, el trombillero al caballo. ¡Saltocay y ustedes ahora vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, todavilla! ¡Abrancante! ¡Abrancante! ¡Que se armó la joda! ¡Se armó la bailanda! El comienzo del show de Pastor Luna Esto pide cancha para bailar Bien por la juguetud, bien por los amigos A ver el nubrecito, a ver el nubrecito que pueda bailar Que vea de cuantos santiagueños esta tarde, ¿no? Santiagueños también No pensamos en que se llame por ustedes ¡Esto, mi gente! ¡Esto, mi gente! Para el amigo Pereira de Puente Bajara ¡Oh, Chango del Pago! ¡Vámonos más! ¡Ah, qué sonido, señores! ¡Qué sonidistas pueden bailar, Chango! ¡Sáquenla a bailar, hombre! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Vamos con la vida! ¡Ah, eso! ¡Oh, oh, oh! ¡A tu pastor Luna! ¡A tu pastor Luna! ¡Cuántas veces la nostalgia Que hace desandar caminos Ando y vagando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre un lugar En tierra santa vecina Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo casilla ¡Arriba el cabello! ¡Me vas echando zapateador! ¡Felicitaciones amigo! ¡Arriba el cabello! ¡Para bailar el cabello! ¡Venta, joda! ¡Venta, joda! Se llama Edición Castillo Este hermoso chonje Una razón debe haber Para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre Bien, honesto y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso Edición Castillo Hoy te quiero recordar Y os ha seleccionado De nuevo Y os ha hecho el torino Para tomar un prado ¡Chumpe de cerveza, chumpe de cerveza! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen los amaneadores! ¡Abre de cancha, abre de cancha! 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 ¡Echa chumpe de cerveza! ¡Abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha! ¡Abre de cancha, abre de cancha, abre de cancha! Así se baila, así se baila Mirá el flaco bailarín Mirá el amigo, míralo, míralo Siempre andas rodeado de mujeres a cualquier parte que va Elige que sean gorditas y que les guste bailar Solteras, casadas, obviudas, amiguras en la chica Y como de sombra la calda a mi amigo el solinista Le dicen barrile a chica El saludo para Mauricio Son cualquiera, son cualquiera ¡Oh, ventajoda, Mauricio! Esto es lindo y no dormirse en el camión, ¿no? La música del pavo De Santiago del Esmero a Ñatuya El rey más del luna ¡Aguanten las mujeres! ¿Qué? ¿Dónde están los changos? Las chinitas están bailando, changos Aparte las chinitas, aparte Abrazada, abrazada, changos Vámonos, la gente de San Joaquín, arriba de San Joaquín, todas, 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 ¡Lainare, Mati! ¡Ja, ja! Después va a ser la mate, escuchen Pastor Nona. ¡Wow! ¡Oh, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe! ¡Ja! En noches primaverales, al rojo viejo de la luna, dibujando en la laguna, cantaba mi mariano, aprendiendo a peruchar, pasando la vida a cantar, con tu hermoso y le canto, cuando quedan los banales. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Para tomar y tomar... Y yo el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado Y yo jamás te olvidaré, mientras viva llévaré Como un recuerdo cariño, porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez Salud santafesinos, chaqueños entre rianos, y también los santiagueños A brillar el río negro, descuyendo a la primera Cuando le llevo a verdadera El amor de una mujer, corazón de esta noche Mi recuerdo más sincero, a vos es que ya te quiero Hasta que te vuelva a ver, mientras viva llévaré Como un recuerdo cariño, porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez Oh, donde hay gente bailadina El rey santiagueño no le va a aflojar a bailar ¡Vámonos más! A los amigos del gobernador Crespo La gente de Sunchal, la gente de Rafaela Los amigos del tostado, che Si algún antepasado circula por mi mente Es la sangre primitiva del indio Montanás Y parece que un grito me llama a las arañas Y me pongo hacia los bravas Cuchillas con que era del carpín chorín Me siento correntino con el alma de entrerriano En mí viven dos razas Charúa y Guararí ¡Estamos desviendo en San Javier! ¡Estamos desviendo en San Javier! ¡Oh, ya le hace calor a los bailarines! ¡Vámonos más! ¡Tomale un trago! ¡Tomale un trago! ¡Vámonos más! ¡Buenísimo! ¡Vámonos más! Arriba, arriba, arriba. Tazo doble, tazo doble Buenísimo, buenísimo ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Bailá Gutiérrez, bailá! ¡Changuito se siente el Gutiérrez! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Qué va todo el mismo, qué va todo el mismo! ¡Fue una producción de Gigacom